Así se ve Mosul desde un helicóptero del ejército iraquí. Abajo, en la ciudad, combatientes del autodenominado Estado Islámico se escabullen del fuego aéreo. Estas son las imágenes que guían a los pilotos para disparar. Y aquí ven que junto a los blancos de Estado Islámico hay civiles. Las imágenes del helicóptero y las filmadas por la BBC demuestran que Estado Islámico utiliza civiles como escudos humanos en Mosul. Y esto es un crimen de guerra. Por eso, dicen los militares iraquíes, la recuperación de la ciudad vieja se está demorando. La ofensiva militar para recuperar el último bastión de Estado Islámico en Irak lleva seis meses. Pero aún hay cientos de miles de civiles atrapados en el oeste de la ciudad. La unión de las timidarias Los ángicos se está demorando en el oeste de las vías y las vías y las vías. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video